Ya se salieron estos niños, eh El PAD no murió, güey Mario, cae, cae el PAD, cae el PAD, cae el PAD, cae el PAD, cae el PAD Pues yo agarre este a la verga, güey Ya se nada, ya se nada Uy, es la clavia, güey Ulti, ulti, bebé Bienvenidos, bros ¿Su primera temporada? No mames, bros ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Estamos acostumbrados a estos viejos Ya no puede quemarme más, güey Es uno nada más, es uno está adelante, es uno está adelante Lo mata, 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 lo mata Estuvo ¿Cayó el Bloodhorn? Está viajando, está viajando No, 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 no ¡Aquí he hecho mierda! ¡Aquí he hecho mierda! ¡Ese sir! ¡Cocotazo a la verga! Estaba acá conmigo en la última ¡Cocotazo a la verga, güey! ¡Ese tabo es durísimo, amazing! ¡Ese tabo es durísimo, eh! ¡Ese tabo es durísimo! ¡476 puntos aquello, güey! ¡A mí también, güey! ¡470! ¡470, si ya está! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ese enemigo! ¡Uy, mira! ¡No, muato, no, muato! Tira, va Bájate, bájate Bájate, bájate Bájate ¿Lo puedes testear? Bueno, bueno, sí, era ese, güey Lo había hecho callada, güey Quedan dos y dos Dos y dos, güey ¿Qué? ¿Te te volteó, o qué? Sí, güey, tira, tira ¡Oh, la verga, perro! Las mujeres salen, ¿eh? Veanme, 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 veanme Viene el otro equipo, creo, ¿eh? ¡Un tiro, un tiro! ¡Guay, guay, guay, guay! ¡Eno, güey! Mi estrella, güey, me hizo mierda, güey A mí igual me pegó la pinche... A mí me pegó la estrella, güey ¿Cuál daemon o qué? Me dieron 406, güey Muerta, buena ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aonde, papi, aonde! Yo acá, acá, acá lo he todo controlado, bebis Sí, bebé Ya, él no puede encontrar el último, ¿eh? Tira y azul, ya tiré dos, ¿eh? Está aquí, está aquí, tabo Aquí lo ves ¿Te ha hecho cagadas? ¿Le llegas para atrás, tira? No, no agarré ni un... ¡Ep, ep! Creo que cae el... El, 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 el... Al, al, al Newcastle Rompale esa madre, rompale esa madre Si pone el Newcastle Newcastle, casi cae No, 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 no No puedo subir Lo que hace, casi roto Muerto uno Me tiro a bat, me tiro a bat, ¿eh? Muerto, 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 muerto Yo voy, yo voy, yo voy No, pegaba en el block, no trae 20k No sé qué tantos nomadas, wey Es mi puerta, es mi puerta, ¿eh? Roto, roto, roto Ahí está ahí está A fondo, a fondo Aquí, listo, listo, nice, nice 2.99 a la verga güey, los chicos GG's Muy duros, muy duros esos niños de verdad Contra, contra puro oro ¿No subiste? No mami 357 güey Ah, pues ya una win los dos y ya...